Hola, muy buenas a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo gameplay Y volvemos con la serie de Byshock Infinite, segundo capítulo Que bueno, haciendo un poco de memoria Fuimos al cielo, vale, parecimos en un faro Fuimos al cielo a buscar a una chica llamada Elizabeth Y bueno, somos el falso pastor Porque llevamos la marca AD, si no recuerdo mal Y bueno, vamos a continuar, ahora empieza la acción y los tiros y tal Así que nada, vamos a ello Y ahora, la rifa de 1912 está oficialmente en marcha ¡Eh, señor! ¡Señor! No puedo comprar nada Bobo, la rifa no cuesta nunca nada ¿Es que has estado viviendo en una cueva? 77 ¿77? Es un número afortunado Espero que te toque La carta decía que no cogiéramos el 77 Casualidad, ¿verdad? Número 77 Ven a recoger tu premio Primer lanzamiento Primer lanzamiento Primer lanzamiento Primer lanzamiento Primer lanzamiento Primer lanzamiento Por favor ¿No es esto? Soy yo, es culpa mía Por favor, por favor, no Por favor, pero ¿qué hacéis? Vamos, ¿piensas lanzarla ya? ¿O es que te gusta el café bien negro? Se la vamos a lanzar al presentador Obviamente ¿Es él? ¿Dónde has conseguido esa marca, muchacho? ¿Es que no sabes que eso te convierte en un sucio traidor, falso pastor? Y no permitiremos dejar un falso pastor en nuestro rebaño ¡Mostradle lo que tenemos planeado! ¡Vale! Ven aquí, ven aquí Eh, me están dando aquí de paros Que flipas, eh Vale, vale Hay alguno por ahí todavía Este por registrar No A ver qué cara más guapa se le ha quedado tú Te lo has buscado ¡Botiquín! Perfecto Eh Fuera Vale Vale, ya tenemos arma, eh Vale Vale, justamente eso no quería hacerlo Perfecto Te lo advertí Si les vendes el paraíso Los clientes esperan que eluvines para cada tarea Ayuda de posesión Añade la capacidad de poseer a humanos Que se suicidan al agotarse el efecto Me lo quedo, me lo quedo Nada de tra... Ajos serviles en el reino de Dios Conozco a un tipo Georgia Que nos arrendará a tantos presidiarios negros como puedas cargar Podrías decir que son almas sencillas Que hacen penitencia por no resignarse a aceptar su clase Lo que tranquilice tu conciencia Vale Registramos cadáver Vale Vale Vale, vamos a pillar esto Más munición Vale Bueno, pues muy bien Dame las monedicas Vale Vale, parece que no Oye, en serio no puedo ¡Lol! Vale, vale 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 Munición Munición Vale Vale Eh, no puedo Sí, sí puedo Munición de pistola, doce Vale, lo tenemos completo Putada, eh Joder, un botiquín Eh Quieto Eh Le había dado, tío Joder, bueno Ah, bueno, es munición de pistola A ver, munición de pistola Entera otra vez Esto no tiene nada para nosotros Aquí solo hay esto Vale, salud Más sal Y un botiquín Perfecto Ahí va, ahí va, ahí va Tú que se lía, eh Vale Vale, vale, vale No, se lía, no Se lía Vale Vale Ve a Monument Island Y buscar, chica Seguimos con el mismo Objetivo de antes Vale, Monument Island Zas A la verga Vale Munición de pistola Para mí Eh Vamos a ver esta gente que tiene Vale 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 Blue Ribbon Flipad el colorido, tío Que tiene Me encanta, tío Me encanta Vale Pedazo de barra de pan, ¿sabes? Vale, aquí ni nada Vale Más sal, luz y menos sal No Y no Y aquí hay nada Y aquí Nada Vale, pues Vamos a entrar Sal de la zona Tejados del centro Del centro Comstock Tenía mi rastro Como no llegara pronto Vale Gracias Por quitármelo cuando estoy leyendo Más sal También Vale, es un restaurante Por lo que parece Más salud Y menos sal No Gracias Armario Bien monedicas El paso de temporada Otorga Cuatro piezas de equipo Una mejora de ametralladora Y una mejora de pistola Industrial Revolution Te otorga Quinientas águilas De plata Y tres piezas de equipo Pásate por el Blue Ribbon A por ahí ¿Qué dices? Has desbloqueado Tres piezas de equipo Recógerlas en el restaurante Blue Ribbon Debes recoger todas las recompensas Antes de continuar Amor no metéis la Vale Película Las voy a pillar Por lo de haciendo turismo Y tal Pero Si no Siento no ponerme ninguna Pero Tampoco os perdéis nada Es como una Mini película Venga Voy a enseñar una Para que la veáis Ya está Es una Mini película Tío Oy 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 ¿Estás viendo eso tío? Vale ¡Ah! Nuevo pantalón Soldado fantasma Matar con una trampa De vigorizador Te da un 70% De posibilidades De que el arma enemiga Sea un aliado fantasma En un segundo Cogemos equipo Nuevo sombrero Puñetazo eléctrico 70% de posibilidades De que el blanco Cuerpo a cuerpo Quede aturdido La víctima es vulnerable Durante 4 segundos Vale Nuevo calzado Ataque de agra Aumenta el daño del arma Un 50% En aerocarriles Vale Nuevo chaleco Ventaja de munición Aumenta el tamaño Del cargador De todas las armas Un 75% ¡Anda! Mira Tío ¡Qué bueno! Vale Vamos a pillar Infusión de salud De esto no me acordaba Infusión de salud Madre mía Este aquí medio muerto Tío Vale Vamos a pillar Estas infusión de salud Sí Infusión de salud Ya me siento mejor Y estas dos Infusión de salud Porque la de escudo No me interesa Ahora mismo Vale Más cosas Nuevo calzado Pesadilla En handyman O sea Pesadilla de handyman Aumenta el daño Hecho a los handyman Un 50% Y el otro Teníamos Aumenta el daño Del arma En aerocarriles Vamos a cogerlo Pero no equiparlo Nuevo chaleco Glucosa Golosa Aumenta un Tentempié Atra Eh A ver Al comer un Tentempié Te mueves Un 50% Más rápido Durante 3 segundos Coger equipo Pero no lo quiero Para nada Las 500 Madre mía Ya está Ya me he pasado el juego Tío Nuevo calzado Pies ligeros Al esquivar La velocidad De movimiento Aumenta Afecta El desplazamiento Lateral Y al retroceder Nada Vamos a cogerlo Pero no equiparlo Vale Dame sal Nada Joder Si hay que ver Más cosas Tú Vale Vamos a seguir Mirando equipo Nuevo calzado Traidor Matar a un humano Poseído Hace que explote Los enemigos cercanos Sufren 360 De daño A lo largo De 5 segundos Es que el de Poseer No lo voy a usar Sabéis Nuevo pantalón Carga de toro Hace retroceder A los blancos Cuerpo a cuerpo Voy a poner este Porque si que puede Que use el cuerpo a cuerpo Nuevo sombrero Extra Extra Cuando los encuentres Los boxáfonos Te darán águilas de plata Uhhh No Me lo quedo Al final he bebido Y no quería Tío Vale What? Vale Pero ahí no hay nada No hay nada Para coger Wow Si no se habéis dado cuenta Me acabo de forrar Tío 664 dólares Ah mira Aquí viene otro Mira Mejora de escudo Añade un campo magnético Repulsor Para no ser La gente Vale Vale Me encantan estos dos personajes En serio Vale Continuamos El padre Comstock Me hizo llamar hoy A mí Voy a ser su biógrafo personal El hombre me pagó Por cien páginas exactas Por adelantado Yo que soy medio judío En cuanto huelo algo de plata Le dije Padre Su rebaño pagaría por mil ¿Por qué conformarse con menos? Entonces El profeta Me miró Y dijo Cien bastarán Pues ya sé Cómo acabarán Vale Los ganchos Guapísimo tío Vale Ametralladora ¿Qué? ¿Qué? Ah Vale 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 No 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 Vale R1 Se cambiará No me No me Acordaba El hombre me pagó Por cien páginas exactas Por adelantado Yo que soy medio judío En cuanto huelo algo de plata Le dije Padre Su rebaño pagaría por mil ¿Por qué conformarse con menos? Coño ¿Qué me ha dado tú? Entonces el profeta me miró Y dijo Cien bastarán Vale, vale Y diréis ¿Por qué coges todo? Si ya tienes 692 dólares Eh Fácil Cuanto más Mejor Sobre todo porque luego hay que comprar un montón de cosas ¿Dónde está? No lo veo tío Vale, está detrás de eso Ay Vale Por aquí No me hace falta botiquín No me hace falta nada No me hace falta nada Tío Mira la lista Vale De primeras voy a usar pistolilla ¿Vale? Vale Vale Te voy a bajar por aquí No sé si aquí habrá algo Una lata ¿En serio tío? Vale Es ilusión de pistola Ahora me engancho Y me desmonto aquí Perfecto Vale Vale, está bien Eso está bajando tío No Vale Y ahora No Joder La fecha de arriba Amar hoy A mí Voy a ser su biógrafo personal El hombre me pagó por cien páginas exactas Por adelantado Yo que soy medio judío En cuanto huelo algo de plata Le dije Padre Su rebaño pagaría por mil ¿Por qué conformarse con menos? Entonces El profeta me miró Y dijo Cien bastarán Pues ya sé Cómo acabarán Están aquí Abra más bajo Muy bien Pa' adelante Pon aquí Revolución de la sociedad de amigos de los negros de Colombia Tema del sermón del pastor Atkin Hasta que los negros sean iguales Ninguno Seremos iguales Vale Me podéis decir ¿Por qué se están raros tío? Potiquí no necesito Aquí hay uno también Tirado Vale Ojo Diez monedas Bien Ojo Que voy a usar el retrete Vale Oh está vacía tío Vale Esto es lo mismo Sandwich Vale Aquí nada Nada Fuck Corran Corran Ah Vale Vale Todo controlado Chavales Mierda Mierda Ay A ver 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 Que sería Vale 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 Vamos a ver Vamos a ver Que tiene aquí Mi amigo Dollar Bill Eh Munición Vale No hay mucho Te compras munición De pistola Vale Sí Me sobra Una galantía ¿Quién tiene tiempo Para ese papeleo? Vale Eso es donde antes ¿Qué es? Comstock Se pasó por mi carro Al alba Se quedó Paralizado Ante mis cabelleras Me preguntó Por las blancas Le dije Bueno Si tu presa Vive en la selva Y se acuesta Con los lugareños Para Keylar Muy fino Ni una leve risa O no ha visto A un hombre Adoptar las costumbres Locales O a demasiados Sea como fuere Ahora me tiene Cazando a Daisy Fitzroy Ojalá no espere Que se la cuelgue De la pared Como un trofeo Vale Munición de pistola Perfecto O sea Ya la llevamos entera Vale No sé ahora mismo Donde estamos Están sonando pasos Sí A la izquierda Están sonando pasos Ah Esto es una ventana Pero toda la vida llena Vale Sal tampoco necesito John Wilkes Both Vale El sitio en sí Buen rollo No me da Vale Esto Qué cojones Tío Vale He ganado Un trofeo Una pistola De verdad Vale Me imagino Que es matar X X personas Con la pistola Vale Vaya birria De enemigos Tío Y cuando el ángel Columbia Entregó a los fundadores Las herramientas Para construir El nuevo edén Lo hicieron Sin dudarlo Durante 85 años Prepararon El camino Del señor Pero cuando llegó El gran apóstata Trajo consigo La guerra Y los campos Del edén Se bañaron De sangre De hermanos La única Emancipación Que podía ofrecer Era la muerte Vale Vale A ver Si hay un montón De cuerpos Eso está muy bien Pero Ah vale Que tengo que subir Para arriba Vale Vale Por Dios Y la patria Mierda Mierda ya Hombre Seguid disparando A mí A la pedazo De sexta To Seguid disparando Sin más Vale Pillamos esto Botiquín No podemos Tener la vida llena Ya os había dicho Que en este capítulo Empezaba la acción Así que Pues Lo prometido De la deuda Vale Opcional Busca la cerradura En la que encaja La llave Vale Como voy sobrada De todo ya Vamos a pillar Una mejora De escudo De que estaba exactamente Emancipando El gran emancipador Al negro De su pan De cada día De la nobleza De un trabajo honrado De ricos patrocinadores Que los mantenían Desde su nacimiento Hasta su muerte De abrigo Y cobijo ¿Y qué han hecho Con su libertad? Ir a Finton Y lo descubriréis Ningún animal Nace libre Salvo el hombre blanco Y es nuestra carga Cuidar del resto De la creación Vale Estoy mirando Lo de Lo de la llave Pero no No encuentro nada Así que Voy a seguir Para adelante Poco después De la una La escoria Que muchos ahora Consideran Vox Populi Inició su horrible ataque Los problemas Llegaron casi De inmediato Lleno de ira Y empeñado En causar daño El anarquista Hidió con malicia A varios pacificadores De Colombia Antes de armarse Y proceder A disparar A un grupo De virtuosos Asistentes A la feria En estos momentos Se le considera El único responsable De que al menos Ocho ciudadanos De Colombia Temerosos de Dios Se hayan reunido Con su creador En el cielo Se le considera Muy malvado Y peligroso Y le rogamos Que no tiene Vamos a seguir Para arriba Si no encontramos La caja Pues tampoco Nos vamos a rayar ¿Sabéis? La caja O la cerradura De donde entre Imaginaos Era una caja fuerte ¿Sabéis? Haremos patria Nuestra defender Defenderé Imaginaos Que pondrá Nuestra patria Nosotros defenderemos O algo de eso No sé No he dado latín Bueno Si he dado latín Pero no iba a clase Vale Hola Dollarville Colega ¿Qué tienes? No tiene nada No tiene nada ¿Qué estafa? Vale 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 Nada Vamos a ver Esta sola de aquí Nada Nada Tengo todo lleno Tío Vale Santa madre Santa madre De columbia ¿Por qué adoramos Tres símbolos En recuerdo Tuyo? Adoramos A la espada Para que pueda Vengarte Adoramos Al cuervo Para que llene La ciudad De ojos Adoramos Al ataúd Porque simboliza El peso De nuestro fracaso Un poco gore Eso, ¿no? Vale Ahora hay que enfrentarnos Contra el tío Este de los juegos Fuck, 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 fuck Fuck, 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 fuck Eh, eh Chupado, ¿vale? Un vigorizador Vale Otro vigorizador Vale Invocamos Cuervos Ah Cuerpos asesinos, ¿eh? No hacen mucho Los cuerpos estos, ¿eh? No van a cagar, tío Los cuerpos, ¿eh? No nos vamos a engañar Me voy a dejar esto A lo mejor, sí Eh, antes Para todo esto Voy a coger la munición Que hay aquí Vale No he cogido O sea, no había otra de Creo que era más adelante Sí, míralo, aquí era Vale Ya tenemos la sal completa Esa Ademus Patria Audemus Patria Nuestra Defender No sé Ah, otro Nueva sombrero Al ardiente 70% de posibilidades De que un blanco Cuerpo a cuerpo Esto es lo mismo Del otro, tío Nada, nada Cojo equipo Pero no me lo pongo Vale Vale Francio De tuerto Del ojo Tío Vale Dos de munición De pistola Bien Vamos a pillar esto Aquí no hay más Por si acaso Cojones ¿Pero qué haces? Todo bugueado Tú Vale No hay nada Para coger ¿No? Pues nos vamos De esta maldita Casa ¿O no? Por ahí tampoco ¿Por dónde Tengo que ir? Anda Que todo por el Para atrás Ah Vale Que dices tú De matar Fantasma Que eres un Fantasma Vale Venga Ahí sacamos La zona Y Dejamos el vídeo Porque llevo Porque llevo ya Casi 40 minutos Grabando Y es que no lo quiero Dividir Porque Es todo Prácticamente Vale Atención Cerrado Propido el paso Por orden de las autoridades Policiales de Columbia Vale Aquí abandonamos Zona ¿Vale? Así que ¿Qué os parece? Si lo dejamos aquí 40 minutos ya De capítulo Casi No sé Para cuándo Estará subido el vídeo Pero bueno Por lo menos Ya está grabado Y todo Y nada Espero que os haya gustado El El vídeo El nuevo capítulo Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Un saludo Hasta la próxima Adiós